El bodrio de norma de reparto de fondos del plan de recuperación que ha preparado este gobierno. Atención, recuerden lo que les acabo de decir. Para que España igualase las ayudas de nuestras economías vecinas de Francia, Italia, de Alemania, de cualquier país normal, de Holanda, de Reino Unido, simplemente para equipararlas necesitaríamos sumar íntegros los 70.000 millones de euros. Los 70.000 millones de euros que se reparten con esto. Los 70.000 millones de euros de ayudas directas que nos da la Unión Europea. Porque el resto tenemos que invertir para acceder a proyectos. Bueno, vale. Tendríamos que sumar los 70.000 millones. Estas son las principales partidas. Incluso sumando los 70.000 millones llegaríamos a la cifra que tenían los demás hace tres meses. No a la de ahora. Es decir, también iríamos tarde. Pero bueno, venga. Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Vale. Vamos a ir repasando las partidas y díganme ustedes si esto acaba en pymes, en empresas o acaba en otras cosas. Yo no niego que otras cosas, algunas sí que niego que sean necesarias, lo niego, vamos, 300 veces seguidas. Pero hay algunas, como el apoyo a la agricultura, claro que es necesario. Como el apoyo al Sistema Nacional de Salud, a la sanidad, claro que es necesario. Pero no son ayudas a las empresas. Eso no va a ayudar a ningún bar a que salga a flote. No va a ayudar a ninguna empresa de cualquier sector. No va a ayudar a ningún hotel a mantenerse sin tener que cerrar y despedir a toda la gente. Vamos a hacer el ejercicio porque esto, de divertido, no tiene nada. Ya les adelanto que la cifra que sale puede rondar los 20, 25 mil millones. Son tan ambiguas que ni tan siquiera se sabe muy bien a dónde van. Con lo cual, espérense ustedes lo peor. Lo peor. Porque de este gobierno se esperan lo peor y aún se quedan cortos. Bueno, vamos a ir repasando. Educación y formación profesional. Estaremos todos de acuerdo en que es complicado que de eso absorba dinero alguna empresa. A lo mejor alguna de formación. Pero serán las menos. ¿Vale? Vamos a irlo quitando. 12.960 millones ya que se nos van. Pacto por la ciencia, la innovación y la mejora del Sistema Nacional de Salud. Tampoco se está centrando. Ni en pymes, ni en cualquier tipo de empresa. Ni grande, ni pequeña, ni diminuta, ni autónomo. ¿Vale? Sigamos. Modernización y digitalización de las pymes. Está así. 12.240 millones de euros. Ya veremos dónde acaba esta mandanga, perdón por la expresión, de modernización y digitalización. ¿Le importaría a usted darme el dinero y yo como empresario intento salvar mi bar o intento salvar mi taller? Como yo sé que ustedes han acabado en política porque no saben nada. ¿Les importaría dejarme las manos libres? Que a fin de cuentas los empresarios son ellos y no ustedes. Pues no. Modernización y digitalización. Pero venga, repito. Aquí ya no aceptamos pulpo como animal de compañía. Aceptamos sardina como animal de compañía. Vamos a creernos que los 12.240 millones efectivamente van íntegramente para mantener las pymes. Venga, vamos a ir sumando. Agenda urbana, agricultura y lucha contra la despoblación. Esto sí, pero ¿y yo qué sé lo que va a ir para aquí? ¿Yo qué sé lo que va a ir para lucha contra la despoblación? ¿11.500 millones? No sé, no tengo ni idea. Súmele algo si quieren. Venga, infraestructura y resiliencia económica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Van a darle algo a las empresas de estos 8.640 millones. Vamos a sumárselo íntegramente. Venga, 12.000, 8.000, vamos por unos 20, 21.000. Súmele incluso si quieren algo de aquí. 21.000, 23.000, 25.000. Venga, la perra gorda para ustedes. 25.000. Y el resto, atención, transición energética justa. Justa. Hay energía justa y la injusta. Doy el interruptor y de pronto me sale una cosa justa y otra injusta. Venga, pónganme que la van a abaratar. Abaratamiento de la luz. Si no lo ponen es porque no se va a hacer. ¿Vale? Políticas de empleo y de nueva economía de cuidados. ¿De cuidado de quién? De los asesores de Pablo Iglesias. ¿De qué cuidados? ¿De qué me está usted hablando? ¿Va a ser para residencias? No lo sé. ¿Les tienen declarada una guerra abierta contra las residencias? No lo entiendo. No sé. Que vaya algo. Tampoco es que el importe sea muchísimo. 4.320. Vamos a decir que, venga, lo redondeamos en esos 25.000 millones. Adaptación de la administración pública del siglo XXI. Esto es maravilloso. Resulta que planteamos un rescate y quien lo absorbe, en parte, la propia administración. No les digo a dónde se pueden ir. No les digo a dónde se pueden ir porque seguro que se llevan el dinero. Deporte e industria cultural. Y esto ya es una castaña. 792 millones. Resultado. De 70.000 millones, unos 25.000 podrían ir. Podrían ir a empresa. Podrían ir. Tampoco está garantizado. Porque con los epígrafes que han puesto, para esto vamos a utilizar la ayuda de 70.000 millones. Y como explicábamos antes en el programa, 70.000 millones se queda cortísimo. Yo, de verdad, os pido un mini, mini, mini comentario que tenemos que ir a publicidad. No, yo solo... No, yo solo...